Semana Santa es una fecha donde los católicos unen sus actos de fe y esperanzas, pero también es una fecha donde se puede degustar de distintos platos tradicionales durante la Pascua. En la parroquia 4 de diciembre del Cantón El Carmen se llevó a cabo el festival y concurso gastronómico de platos típicos de Semana Santa dirigido por la concejal Stephanie Chica. Los participantes fueron muy creativos con los platos que tenían que presentar. Por ejemplo, los catequistas de la parroquia San José diseñaron el famoso brazo gitano al estilo cuaresmal. Otros elaboraron el tradicional plato que lleva 12 acompañamientos y representa la última cena de Jesús. Humita, ceviches, torta de yuca, borroque, tamales, pescado, biche, corbiche, bolón de cangrejo y hasta una fanesca fueron los exquisitos platos tradicionales que se pudo encontrar en el festival gastronómico. Sí, la parroquia y en sí eso. Tenemos una textura que no va a ser un plato como una sopa o caldo, sino que esa textura le va dando porque vamos cocinando los granos por separado. Cada grano ha sido blanqueado. Entonces hacemos un sofrito con toda la chillangua, cebolla blanca, vamos haciendo un sofrito y vamos ingrediendo el fomet. Ese fomet lo preparamos con todos los ingredientes, el hueso, el pescado, vamos haciendo un caldo. Quienes deleitaron todas estas exquisites quedaron con el buen criterio de que Manaví sabe lo que tiene. Stephanie Chica, organizadora del evento, agradece de una manera general por la masiva concurrencia. Ha tenido una cantidad considerable de emprendedores de nuestro cantón El Carmen que han presentado unos platos exquisitos, con una buena ética gastronómica, han decorado su estancia, han sacrificado y han demostrado lo mejor de sí. Estamos rescatando las tradiciones manavistas a través de eventos como este, a través de la comida, ya que estas personas han buscado esa oportunidad a través del emprendimiento gastronómico. El festival también contó con la presencia de chefs locales e internacionales y mientras calificaban cada stand, artistas del cantón animaron el evento. Luego de saborear cada platillo, los jueces tuvieron una dura tarea de solo elegir los tres primeros lugares por tan destacada labor culinaria. De esta manera el primer lugar fue para las hermanas Moreira con su tradicional plato 12 potaje de la Semana Santa. Yo creo que este tipo de eventos enriquece mucho la cultura y las tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo. Yo creo que hay que ir rescatando todas esas costumbres. Justamente antes hablábamos con una amiga que la mamá le pedía probar un poquito de todos los platos típicos. Entonces yo le decía, no es este que va con los 12 platos, no los 12 potajes que le sabemos decir. Y ella decía, es que uno ya en estos tiempos ya no sabe, porque las costumbres se van perdiendo. Entonces yo creo que estamos a tiempo de rescatar esas costumbres a través de estas actividades que se pueden desarrollar. Segundo lugar para la señora Edith del Carmen con 12 platos de Semana Santa. Es muy bonito, nunca he participado en esto. Ahora, bueno, muy bonito, muy bonito. Todo pues agradecidamente a Dios y a usted y a todos los jurados. Y el tercer lugar para Roger Zambrano con la elaboración del tradicional rompope manavita. Es mi primera feria. Mi emprendimiento solo tiene un mes que empecé. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pues también el amor a la economía manavita es algo bueno que no se debe también de perder y no perder también el toque. Porque siempre cuando hay un buen toque, pues siempre va a haber gente que va a visitar para seguir consumiendo. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga y sigan con los emprendimientos.